que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre jenny novia de peso pluma así es amigos estuvo hablando de odalis y dijo que ni siquiera la topaba que ni siquiera sabía quién era ni cosas así literal pues porque muchísima gente están comentando de que ella pues es la ex de peso pluma odalis y pues empezaron a ir los comentarios en un en vivo de jenny el cual pues es la nueva la novia actual de peso pluma del cantante pues el regional mexicano el cual muchísima gente empezó a comentarle ahí a jenny de que odalis andaba bailando y cantando la canción de peso pluma que esto y que el otro y pues ella le respondió de una manera que le dijo que ni siquiera te conozco ni te topo aquí les voy a mostrar todo lo que estuvo diciendo y ustedes al final me comentan que piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarte que dejes tu like te suscribas activa la campanita y compartas el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes no entiendo o sea realmente no sé ni quién sea no sé ni qué me esté tirando no sé ni qué esté diciendo o sea güey ni te topo la tensa anda bailando canciones quién es tensa y bueno pues como pudimos escuchar al parecer pues jenny es fan o es seguidora o se lleva mejor o le cae mejor jenny mua porque estuvo diciendo lo que dice siempre jenny soporte y luego le hace pues lo mismo que hace pues jenny mua literal pero también odalis respondió a todo esto así es amigos les contestó a esto y al parecer ella dice que tiene mensajes con peso pluma que se checara bien porque no está todo bien lo que está pasando así es amigos pero eso se los mostraré en el vídeo siguiente así es amigos la respuesta de odalis que la verdad le dio a entender en el en vivo que ella tenía mensajes con peso pluma la estará engañando no se sabe así que comentanos qué piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima